Muy bien, ya a esta hora ya está con nosotros el analista político Carlos Tapia, con él vamos a hablar de varios temas, entre ellos la huelga de maestros que ha iniciado, esta nueva huelga de maestros que había amenazado ya Pedro Castillo, el dirigente que puso en aprietos en su momento y que trajo abajo la gestión de Marilu Martens, ahora nuevamente encabezando esta movilización. Pero hablábamos en la pausa de la situación de estos coroneles del ejército que hoy están contratados por el Congreso de la República y usted hace una acotación interesante, bienvenido y gracias por estar acá. Gracias Marilu. Lo que yo señalaba al escucharlo a ustedes en la discusión con el congresista, que los coroneles que son cesantes del ejército solamente pueden recibir un sueldo, otro sueldo del ejército, siempre y cuando trabajen en seguridad nacional o seguridad ciudadana. Y por lo que he escuchado al congresista Bruce, esos coroneles no trabajan ni en seguridad nacional ni en seguridad ciudadana. Por lo tanto habría que ver cómo es posible que... Pero el cargo es seguridad. Pero ya sé, pero seguridad puede ser de un grifo. Seguridad, equipo de seguridad de un grifo. Pero ellos están en la seguridad del Parlamento, no pueden, en el Parlamento no podrían. No, ¿por qué? Porque es seguridad nacional o seguridad ciudadana. Ahí es una visión macro nacional de la seguridad. No el tema este que he escuchado decir al congresista Bruce con razón, ¿no? Esto es lo que yo quería decir, eso se aprobó en la época del gobierno del presidente Ollantumala. Ahora, habría que ver si corresponde la legalidad o no, el que reciban dos sueldos. De estos nombramientos, habría que revisarlo también. Ahora, vamos al tema que nos convoca. El tema de esta huelga nuevamente anunciada, nuevamente Pedro Castillo cobra notoriedad. Hay más de 4.400 maestros que se habrían movilizado el día de hoy. Y tenemos nosotros un mapa, un mapa que queríamos compartir con ustedes. Bueno, hay dos mapas. Este es uno que muestra huelga indefinida de la FENATEP, que es la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana. Movilizaciones el primer día, 18 de junio del 2018, es decir, el día de hoy. Y destacan acá, Lima, aproximadamente 800. Ayacucho, 300 personas movilizadas. Total, 4.495. En Loreto fueron 800, en Puno, 400. Y así, en otras regiones como Cajamarca, Lambayeque, Apurímac, Moquegua, Tacna y Huánuco. Ese es uno. También tenemos esta otra gráfica para mostrarles, que está elaborada por la Policía Nacional, que se atribuye también a la huelga nacional indefinida del señor Pedro Castillo, como líder. Lo pueden ver incluso en la parte arriba, a la parte derecha, en la parte superior derecha. Y el sello de la policía, esto es lo que ha identificado ahí. Tumbes dice no. Cuatro instituciones educativas laboran con normalidad. Cuatro, cuatro. Acatan la huelga 90%. En Huancabelica, 60% acatan la huelga. En Ayacucho, 70% acatan la huelga. En Madre de Dios, 40%. Y en Loreto, 40% acatan la huelga. Esto es lo que está pasando hoy, ¿no? A partir de esta amenaza de Pedro Castillo. Y la pregunta es, ha dicho el ministro que ya tiene todo listo para que, si el jueves continúa, él va a colocar a los suplentes en los puestos. Pero, ¿esto es peligroso? Desde el punto de vista de, a ver, no solamente de una movilización social, sino como coge al gobierno en este momento, con la fragilidad que le estamos conociendo. Bueno, sí, yo creo que esa decisión de los comités subterregionales, que son una estructura media descentralizada. Hay subterregionales que están de acuerdo con la huelga, o entran en un día, otros entran en otro día. El líder de estos subterregionales es el señor Pedro Castillo. Es verdad. Pero, primero creo que es un error, ya desde el punto de vista reivindicativo de los profesores, iniciar una huelga al estilo de la huelga anterior, que duró como más de 100 días, y ciertamente que no se pudieron recuperar las clases. Con ese antecedente, creo que la idea que tienen los que dirigen esta huelga es la siguiente. Unos primeros días para convencer a los profesores y ganar audiencia. Después, formar piquetes. Piquetes en cada colegio para evitar la entrada de los supuestos profesores que los van a sustituir. Primer escenario de violencia. Y un segundo escenario de violencia es seguramente cuando vengan desde las regiones a Lima, lo que nos hicieron el año pasado, y tomar la Plaza San Martín, las marchas, etc. En un momento en que todo el Perú está mirando el Mundial del Fútbol, y en segundo lugar, en que ya el apoyo de la población no es el que tenían el año pasado, y la preocupación por los niños, ahora, de los profesores, es muy más cuestionada que la del año pasado. O sea, que los niños son los que van a pagar la huelga. Es decir, es una huelga impopular. Cada vez va a ser más impopular. Por eso la táctica que están empleando es, ahora simplemente he visto lo que tú has leído. Sí. No. Son, aparecen un pequeño número, pero porque buscan convencer a los otros profesores de las regiones que no están de acuerdo. Pero después, cuando vengan ya los piquetes para impedir la entrada de los profesores que lo van a sustituir, ¿ahí qué cosa va a suceder en la puerta de cada colegio? ¿Qué cosa va a suceder? Los piquetes van a decir, no entran porque son traidores al magisterio. No. El padre de familia va a decir, yo no mando a mi hijo al colegio si se están peleando en la puerta del colegio. Con ato de violencia. Y lo tercero es cuando ya hayan nucleado los suficientes profesores capaces de trasladarlos a Lima y hacer las marchas, que van a generar una situación de inestabilidad relativamente grave. Por las cifras que se han leído, creo que no son lo suficientemente fuertes. Potentes. Claro. Pero puede ser una táctica de acumulación de fuerza, poco a poco. ¿Tiene el ministro de Educación motivos para preocuparse o cree que puede manejarlo? Él se ha reunido también con Castillo. Eso no está mal. Claro. Algo que, bueno, le cuestionamos. En tanto, Castillo no tiene todavía esa supuesta representatividad que le exigió a Marilu Martens en su momento. Porque lo que quería era, a partir de la huelga, poder tener el mismo estatus que tiene el SUTEP para negociar con el Ejecutivo condiciones de trabajo. Me parece que esa fue la opinión que yo también la compartía el año pasado. Pero ahora, entendiendo bien la situación, cómo funcionan estos comités regionales, etc., del CONARE, me doy cuenta de que no les interesa mucho formar otra central. Al contrario, teniendo el apoyo de cada región con cierta autonomía, pero enfrentados al SENDER-SUTEP, porque ahí es la guerra de esa muerte, ¿no es cierto?, es que pueden provocar para ese enfrentamiento y salir victoriosos el daño muy grande a los estudiantes y los conatos de violencia que en la crisis institucional, política, que estamos viendo, ya al escuchar al congresista Bruce, parece ser que no es lo más conveniente y el Ministerio de Educación tiene que prepararse entonces para atender una relativa situación de emergencia de la educación. Es decir, están las alertas, tiene que encender alertas, igual, hay que encender las alertas. Y no es de largo plazo. Aún cuando vaya a ser impopular, como dijo al inicio. Pero este es peor, porque si hay un grupo muy politizado que busca enfrentar con un objetivo de lucha y no tiene el apoyo popular, ¿qué cosa es lo que hace? Incrementa la voluntad de enfrentamiento, porque son pocos. Si fueran todos los maestros, no tendrían mucha voluntad de enfrentamiento, porque la mayoría estaría con ellos. Tiene respaldo masivo. Claro. Eso sustituye el respaldo masivo por una actitud mucho más agresiva. Claro, eso es lo que creo yo. Ahí está. Ahora, hablábamos del contexto político, va a terminar la legislatura ya. ¿Cuál es el balance que haría del trabajo o de la participación de las bancadas de izquierda? Porque en algún momento usted señaló que el Frente Amplio había sido una gran decepción. ¿Se reafirma en esa? ¿En esa oración? Yo creo que en el caso, no solamente del Frente Amplio, sino la responsabilidad también del Nuevo Perú. O sea, no puede ser que elegidos en una misma... con un mismo programa político, de repente se dividió la izquierda en el Congreso. ¿No es cierto? De 20 congresistas, que eran una fuerza decisoria, llamémosle la segunda fuerza política, se divide. Y no queda muy claro cuál fue la razón programática, cuál era la diferencia del programa, ¿no es cierto? ¿Hoy están claras? Tampoco están claras. No, yo no veo claras. Yo creo que el Congreso, y estoy de acuerdo con el congresista Bruce, es uno de los peores congresos que uno ha percibido, ¿no es cierto? Las bancadas, no solamente la bancada del congresista Bruce, la bancada del oficialismo, ¿no? Que yo no creo que ya en realidad está funcionando como bancada del oficialismo, sino también. No está funcionando ni siquiera como bancada, pero lo mismo sucede, revisemos con las diferentes bancadas. Eso no puede ser casual de una gran alarma de, sálvese quien pueda, lo que llevaría a una situación de precrisis profunda del sistema de representación en el país, de representación política. Porque los congresistas hablan, nosotros somos representantes del pueblo, y uno lo mira a los ojos bien, y uno dice, ¿tú te crees verdaderamente representante del pueblo peruano? Él ha sido elegido, ¿no es cierto? Pero quiere decir que el sistema político y el sistema de representación no da el vuelo suficiente para favorecer el despliegue democrático. Y al contrario, empieza a profundizar la crisis de la democracia, la crisis de la representación, la crisis de mal entendimiento con el Ejecutivo. Y miren, en esta situación, empiezan a aparecer. ¿Quiénes son los oficialistas hoy? ¿Quiénes representan al oficialismo? Es decir, Vizcarra es el presidente. ¿Quiénes están de su lado en el Congreso? ¿Quiénes apoyan su gestión? Primero, ¿quiénes son los oficialistas del gabinete? Comentaríamos por eso, ¿no es cierto? Porque por alguna razón, ¿cómo se llama? Al ministro de Economía después de dos veces lo saca. Entonces, ¿era oficialista? ¿No era oficialista? Hay un gran desorden. Y ese gran desorden está aquejando a todo el régimen de representación en el país. Por lo tanto, se requiere una reforma política trascendente. No podemos llegar así al 2021. Imagínate, con la ley existente de elecciones, ¿cómo se van a hacer los nuevos congresistas? ¿Cómo van a hacer el próximo Congreso? La población, ¿hasta cuándo va a aguantar que hablen a nombre suyo gente que ellos no los apoyan? ¿No es cierto? Entonces, está en una situación delicada. Entonces, podemos apoyar una marcha que reclame el cierre del Congreso. Es decir, la salida no puede ser antidemocrática. Claro, pero por eso los políticos sirven para resolver estas crisis. Pero, ¿estos políticos sirven, Carlos? No, por eso digo, si no sirven para resolver esta crisis, ¿quién va a resolver la crisis? ¿Los técnicos? ¿Quién va a resolver la crisis? ¿El equipo de fútbol del Perú? ¿Quién va a resolver? Es tarea de los políticos resolver las crisis al interior de la democracia para darle curso y profundizar el sistema de representación. Si no lo consiguen, se abre una crisis. Yo estoy de acuerdo contigo, Mávila, de que no se puede decir elecciones adelantadas, que se cierre el Congreso, ¿no es cierto? No puede ser, pues no. O sino que se diga, no, lo que se requiere es que se convoque a nuevas elecciones. Primero, ¿quién va a convocar a nuevas elecciones? ¿Con qué normas de elecciones? ¿Con qué ley electoral? Pues estamos entrampados porque tenemos al interior de todo el sistema de representación un desasosiego de la población y crisis de representación. Y eso no se resuelve simplemente viendo cosas particulares, pequeñas. Hay que afrontar un cambio sustantivo del régimen de representación. Para eso creo que se justificó que sea el presidente Vizcarra el que sea el presidente actual. Si no es para eso, ¿para qué cosa? Es para seguir continuando con la crisis que tenemos de representación política. Es muy, muy grave. Porque empiezan a ver, hay marchas, como ha dicho Bruce, de que queman, queman... ¿Para qué? Pidiendo el cierre del Congreso. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para los congresistas! Y qué terrible para la democracia. Que no son fuerzas fascistas, ¿no es cierto? No son fuerzas de sendero luminoso. Son gente que está... ¡Harta! Harta y totalmente decepcionada del régimen de representación, que es básico de los partidos, su legitimidad y de la democracia en el Perú. Eso tiene que ser apto, resuelto, abordado correctamente, con profundidad y democracia por el actual gobierno. Si no lo hace y se preocupa de pequeñas cosas, llegamos al 2021 persinándonos. ¿Qué cosa es lo que puede suceder? El llamado a encabezar esta transformación, esta reforma, a promoverla, ¿es Vizcarra? Sí. ¿Él? Claro, porque para eso fue como se llama decidida su presidencia a partir de la primera vicepresidencia. Si no lo cumple, las cosas son muy difíciles porque va a parecer como el responsable de lo que venga, ¿no es cierto? Del desborde popular, del escepticismo organizado. El escepticismo individual, cuando se hace colectivo, se organiza. ¿Y tiene las herramientas, y con esto termino, tiene las herramientas Vizcarra? Es decir, ¿se puede parar avalado en la Constitución? Porque es un presidente constitucional, es un vicepresidente que heredó, debido a la renuncia del primero, es parte de una plancha presidencial elegida en ánforas. Es decir, tiene representación de lo que estamos hablando, ¿no? Y a ver, así como los congresistas se arrogan que ellos están ahí por una cantidad de votos, el señor Vizcarra puede decir que todo el mundo también lo ha elegido a él como vicepresidente, en caso Kuczynski falle, pero ¿lo puede hacer en la práctica? ¿Qué cambio tendría que dar Vizcarra, que muestra, que señal, para que el país lo pueda acompañar? Porque creo que aquí va a necesitar la compañía de la sociedad. Que asuma sus responsabilidades como jefe de Estado, jefe de Estado, porque la democracia es el régimen político, ¿no es cierto? Pero el Estado es el poder concentrado de la democracia, por lo tanto, de alguna manera tiene que abordar este problema y no tomar como problemas principales la conversación, la discusión, en pequeños círculos, etcétera, sin tomar la responsabilidad de cómo llegamos al 2021. ¿Cómo llegamos? Con esta decepción de la ciudadanía, ¿qué elecciones van a ser las del 2021? Ok, Carlos, no, se ganó el tiempo, pero te agradezco como siempre la presencia en el programa y bueno, ojalá, va el mensaje para el presidente. Vamos a ver qué sucede en los próximos días. Vamos a una pausa. Gracias de nuevo. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta aquí, 2018, se quedan con Valery Vázquez de Velasco y Noticias a las 10. Regresamos mañana en el mundo. ¡Gracias!